Hola chicas y chicos, hoy estamos con los mejores juegos y los peores juegos. El primer juego que es buenísimo es Free Fire. Hay nuevo skin que se llama Rafael. Ese es. Ese. Hay nueva cosa, bacán. En segundo puesto está Clash Royale. Es bueno. Ahora es buenísimo porque cada vez que tengáis copa te van a dar cartas gratis, cofre y todo eso. Y han sacado una nueva carta que por días y la vais a conseguir y un emote. En tercer puesto está este. Lo primero vamos a mencionar lo bueno, que ya lo estoy diciendo. Este es el tercero bueno. Es buenísimo. Muy bueno. El cuarto es este. Una casa de locos simulador de construcción. Es bueno. Muy bueno. Días atrás he subido este juego al canal, a mi canal. El quinto es Pucco. Es buenísimo. Igual que Free Fire. Y el otro bueno está por acá. Está acá. Este es bueno. Es de terror. ¿Vale? Es bueno también. Y otro que me encanta a mí. Que se llama... Este juego también es buenísimo. En el puesto 5 o 6 está que me he olvidado. Es buenísimo. Están todos los personajes. Está Goku y todo eso. Es gratis. Eso es lo bueno. Y... Otro que también está bueno... Es de... Acá está. Este juego es buenísimo. Están todas las armas. Lanzafuego, minigun, ecopeta, escarba, azúcar. Buenísimo. También tenemos planta versus zombies. No he puesto nada bueno, pero es buenísimo. Ahora vamos con los juegos que son malos. Y también los que valen dinero. Son pocos los que valen dinero. Estos son los que... Este... Algunos son buenos. Estos no son buenos. Lo que son buenos... Son esos que son... De pago. Pero que están... Para un... Estos son buenos. Juegos en oferta. Algunos están gratis. Por tiempo. Y algunos no. Los peores juegos... Los peores juegos... Están en este juego. Es más o menos, pero los personajes... Algunos personajes se ven feos, como K.K. Joe. El personaje principal se ve feo. Para mí. El otro juego que está malo también... Y que no me gusta... Y que no me gusta... Es... Lo nuevo juego... Estos juegos... Estos juegos no. Estos juegos son más o menos. Mira. Lo otro juego es... Lo otro juego es... Es este. No me gusta tanto. Es un poquito... Aburrido y repetitivo. Aburrido y repetitivo. El otro que es bueno... Es MiniWorfo. Y el otro... Que son... Este juego... Bueno... Y también este. ¿Vale? Y con esto terminamos el video... Chicos y chicas. Adiós.